Golpe de suerte Ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana jueves Y las cosas parecen salirse de control Antes de hablar del avance del capítulo del día de mañana Es verdad que se está considerando quitar golpe de suerte de la transmisión en vivo O sea, ya van a quitar la emisión Esto se ha estado rumorando muchísimo últimamente por los televidentes Ya que van a agregar una nueva telenovela Sí, pero bueno, esto simplemente es un rumor Así que para todas esas personas que tenían esa pregunta porque me la han hecho muchísimo La verdad es un rumor, es totalmente incierta Golpe de suerte va a seguir a largo hasta su trayectoria final Así que ahora pueden despreocuparse de eso y seguir tranquilos viendo golpe de suerte que está La verdad está bien, la verdad está tranquila Emocionante en ciertos capítulos Te deja con que qué va a pasar mañana Y eso es bueno y a la gente le está gustando Si no te gusta también es válido que lo dejes aquí en los comentarios Voten, ¿les está gustando golpe de suerte o no? Los voy a estar leyendo a cada uno de ustedes Espero que les haya gustado el avance del capítulo de mañana Mi nombre es Manuel Eduardo Y nos vemos con los siguientes videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!